Música Bueno, buenas tardes, pues como veis ya hemos vuelto a nuestro horario habitual a las 6 de la tarde. Comenzamos este primer informativo del año con las noticias más destacadas. Los Reyes Magos recogieron las cartas de los más pequeños en la plaza de la Constitución y también pudieron disfrutar de una chocolatada solidaria a favor de la Asociación Punto 19. Los Reyes Magos llegan a Manzanares, al ayuntamiento y luego después lo hacen en la cabalgata acompañado de miles de personas. La Lotería del Niño deja importantes premios en la región, así como el primer premio y el segundo premio de lotería. Bueno, pues ya después, como pudimos ver, del cotillón de la plaza y de la fiesta de Nochevieja, ahora este informativo se centrará en los Reyes Magos, porque durante los días 2, 3 y 4 de enero en la plaza de la Constitución de Manzanares tuvo lugar la entrega de cartas a los Reyes Magos y también hubo un acto solitario de una chocolatada para el beneficio de la Asociación Punto 19. Durante los días 2, 3 y 4 de enero la plaza de la Constitución se abarrotó de gente para dar las cartas a los Reyes Magos que tendrán una noche muy ajetreada el domingo día 5 de enero donde gran cantidad de niños y niñas podrán ver la cabalgata de Reyes por las calles de Manzanares. Al mismo tiempo, en la plaza de la Constitución y debajo del edificio de la Casa de Josito se ha desarrollado una chocolatada solidaria a favor de la Asociación Punto 19. La cabalgata de Reyes fue el acto con que finalizó las fiestas de Navidad en Manzanares en el que gran cantidad de público abarrotó las calles de Manzanares desde la llegada de los Reyes Magos al Ayuntamiento de Manzanares hasta todo el recorrido por el que descubrió la cabalgata. Otro año más, los Reyes Magos tuvieron una tarde-noche muy ajetreada para que los regalos llegaran a las casas de todos los niños y niñas. Antes de la cabalgata, los Reyes Magos hicieron una recepción real en el Ayuntamiento de Manzanares con el lanzamiento de caramelos, bolsas y algunos regalos que nos tenían preparados. Una hora después, a las siete de la tarde, desde la estación de autobuses arrancaba la tradicional cabalgata de Reyes con gran participación. La cabalgata la comenzaba un grupo de tambores que iban abriendo el cortejo. Después le seguía una pequeña carroza ambientada en el mundo de las chucherías donde no podía faltar una galleta de chocolate, varios chupachús y la casita de chocolate. Esta carroza fue realizada por la hermandad del Cristo de la Buena Muerte. La siguiente carroza fue la del Rey Melchor que contaba con ayuda de sus pages reales. Una carroza con dos renos y una corona al fondo y que fue realizada por la hermandad del Cristo de la Columna. La siguiente carroza fue ambientada en el mundo de los minions y también tenía ambiente navideño. Los pitufos situados al fondo uno rosa y otro azul y también los pages repartiendo regalos. Y esta carroza fue realizada por el centro ocupacional. Después de ello llegaba el turno de la carroza del Rey Gaspar una carroza ambientada en el mundo del mar con con perlas con cisnes y fue realizada por la hermandad por el grupo de teatro Vaya Cirio. También contaba con la ayuda de los pages reales. Detrás del Rey Gaspar venía la carroza del submarino una carroza ambientada en el mundo del mar no podía faltar el pulpo los caballitos de mar las tortugas marinas el cofre del tesoro y muchas cosas más. Esta carroza también fue realizada por los integrantes del centro ocupacional. Ya la última carroza de la cabalgata correspondía a la del Rey Baltasar un rey que es el favorito entre muchos niños y que también contaba con la ayuda de muchos pages reales. Esta carroza era ambientada en el mundo de las estrellas ya que se contemplaban estrellas en la carroza y una gran estrella luminosa en el trono de Baltasar y esta carroza fue realizada por la hermandad de la Virgen de los Dolores. Ya después la cabalgata la cerraban un grupo de caballos que también se encargaban de repartir los regalos y es el grupo de caballos de la peña caballista Marzanares. El suerte extraordinario del Niño se celebró el lunes 6 de enero y dejó importantes premios en la región así como el segundo premio dotado con 750.000 euros a la serie y 75.000 al décimo o incluso el primer premio dotado con 2 millones de euros a la serie y con 200.000 euros al décimo. La lotería del Niño se celebró el pasado lunes 6 de enero en el que gran cantidad de premios importantes cayeron en varias poblaciones de la región. El primer premio con el número 57.342 notado con 2 millones de euros a la serie y 200.000 euros al décimo cayó en Albacete Quintanar de la Orden Villa de Donfadrique y Tarancón mientras que el segundo premio con el número 21.816 con 750.000 euros a la serie y 75.000 euros al décimo fue agraciado en Ciudad Real y Calzada de Caratrava Muchas gracias por ver estos informativos y ya pues nos vemos la semana que viene con la actualidad más destacada. de Caratrava de Caratrava de Caratrava ¡Gracias!